Estaremos usando espinaca fresca, dos naranjas frescas y hielo, no le pongo más nada para mi desayuno, empecemos. Como pueden ver, le trate de quitar lo blanco lo más posible. ¡Suscríbete al canal! Voy a echar un poquitico de agua. Solamente un poquitico. ¡Gracias! Bueno amigos, y así es como queda mi desayuno, que es jugo de naranja, o sea, naranja con espinaca. No lleva azúcar, nadita. Para el desayuno está fenomenal, probemos a ver cómo queda. Wow, las naranjas sinceramente están bien dulces. No tuve necesidad de ponerle nada de azúcar y me encanta. Cada vez que tengo chance, en las mañanas me lo preparo y este es mi desayuno. Y lo tiene mi jugo de naranja verde. Y después de esto, estoy listo para el trabajo.